Un libro de cuento, un libro que fue premiado en la creación literaria del UTP. Una cita con Copérnico de Melitón Robles Esquina, poeta y cuentista. Hablemos de Melitón Robles Esquina. Es un poeta con varias publicaciones. Poemario, tierra sobre tierra, aunque la sangre no pese más que el agua. En este libro de cuento, una cita con Copérnico incursiona en el género con mucho éxito. Como les dije, premio del Diplomado de Creación Literaria. Descubre una obra literaria que te dejará sin aliento y te hará replantearte todo lo que creías saber sobre la narración y el talento literario. Todos los cuentos me gustaron y los leí de corrido. Yo suelo leer un cuento por día. Sin embargo, les comentaré mis preferidos. Una cita con Copérnico. Este es un cuento donde el escritor mezcla el absurdo con la genialidad. Ustedes pensarán, imagínense una cita romántica y que el hombre le pregunte a la mujer, ¿qué opinión tienes de la teoría de Nicolás Copérnico? Yo agarro el plato y se lo estrello en la cabeza. Bueno, es una colección, como les dije, donde el autor se sumerge en el lenguaje de base, demostrando su versabilidad creativa, porque va del lenguaje poético al lenguaje popular y cautiva desde la primera página. Su manejo es magistral. Los narradores. Miren, cuando un narrador trasciende el género, yo soy mujer, tengo que narrar como hombre, o un hombre tiene que narrar como una mujer, es donde demuestra su talento literario, porque no es fácil. Atrapa al lector de una manera que lo sostiene, como tomado de la mano sin soltar el libro. Bueno, si te gustan las historias que te envuelven, personajes bien definidos, diálogos ingeniosos y finales sorprendentes, este es el libro de cuento para ti. Hay un cuento moribunda de amor, donde una amiga va a consolar a la otra, y esto es como a muchos nos ha pasado, pero con un final inesperado, como todo buen cuento. Caos en un multifamiliar, te transporta directamente al caos de la escena descrita, te mantiene pegado a las páginas. En una loca en el espejo, este fue uno de los cuentos que más me sorprendió. Sorpresa y humor fusionados, que solo muestran la calidad literaria que encontrarás en toda la obra. No te quedes sin leer este excelente libro de cuentos. No te dejará indiferente. Hazte de un ejemplar, de una cita con Copérnico, y descubre por qué Melitón Robles Esquina es un autor premiado. Muchas gracias. Gracias.